La receta de hoy es una receta muy tradicional. Vamos a preparar un marmilaco de sepia. Y para que veáis cómo lo preparo yo, pues os voy a ir presentando los ingredientes. Ajo, dos dientes de ajo, cebolla roja y cebolla blanca, pimiento verde, pulpa de ñora, martini blanco, caldo de pescado que preparé ayer, la sepia que ya la tengo limpia y cortada. Eso es todo, con eso vamos a preparar un suculento marmilaco de patata y sepia. Así me resulta más fácil para quitar el germen. Vamos. Hoy me he decidido por una receta tradicional para que veáis que no todas van a ser recetas artísticas. Para que veáis que me pasamos la receta tradicional para que veáis que no todas van a ser receta bastante geçetivas. Ahora vamos a preparar. ¡Qué preci Ryan! ¡Bien, jame a la receta. ¡Bien, jame a la receta! Bien, se les va a spéciale. ¡Bien, jame a la receta! ¡Bien, jame a la receta! ¡Y de Quitamos todo esto blanco. Vamos a hacerlo con sepia, pero también podéis hacerlo de calamar, de bonito, lo que prefiero hacerlo en el mes de julio, que es cuando es la temporada. Añado aceite. Hecho los ajos. Y seguido la cebolla. Con cuidado que no se nos queme la cebolla ni el ajo. Y una vez que tenemos ya la cebolla así, en este punto, hasta luego los puntos, añadimos el final de la cebolla. Aquí tengo una sartén que estoy calentando para echar la sepia. No pongo nada de aceite. Lo que a conseguir es que todo el agua de la sepia se evapore y podamos luego dorarla mejor. La verdura no tiene que estar a fuego alto. Fuego medio y, al ser posible, bajo. Lo vamos a bajar ahora y vamos a dejar que se vaya haciendo lentamente. 20 minutos mínimo. Tiene que estar la verdura a fuego bajo haciéndose. Estoy retirando el agua de la cepia. Y este agua no la tiro, la reservo, porque esto tiene todo el sabor de la cepia que se lo vamos a añadir a nuestro taco. Voy a ponerle una cucharada de café, una, le voy a añadir dos. Una vez que la cepia le hemos retirado el agua, está ya completamente seca, le añadimos una gota de aceite. La ponemos a fuego alto. La dejamos unos minutos para que coja color, como si estuviésemos haciéndolo a la plaza. No le voy a poner sal, porque el caldo de pescado ya tiene sal. Entonces, voy a esperar a mezclarlo todo y luego probaremos para verlo. La cepia ya está lista. Apago el fuego. ¿Veis? Mirad qué color tiene. Mientras tenemos las verduras aquí a fuego lento, vamos a aprovechar para ir pelando las patatas. Lavamos las patatas bien antes de que le pelarlas. Una vez pelada, la patata queda limpia, no necesitamos lavarla, porque va a guardar más toda la fécula y va a hacer que el caldo tenga más sabor. Esto fue un pequeño suco. Yo escuché a uno de los grandes, grandes cocineros franceses, polvo pur, que ya nos va aquí con nosotros, pero que dejó mucha huella. La cortamos así. ¿Veis? El gesto. Patata pochada. Se dice. Si tenéis el caldo preparado del día anterior o dos horas antes, caldo de pescado, yo os aconsejo que lo preparéis vosotros. Le ponéis unas bebidas y cabezas de pescado, de lo que tengáis, merluza, lo que sea. Va a hacer que el marmitaco tenga un sabor diferente a cuando le ponéis un caldo de estos comprados ya que vienen preparados. Yo no soy de caldo preparado, pero bueno, como siempre digo, luego vosotras hacéis como mejor os digo. Claro que si podéis degustar un marmitaco bueno, pues lo ideal es hacer el caldo. No es lo mismo que yo le añada agua al marmitaco a que yo le ponga un caldo que he preparado antes. Lo que os decía, la patata completamente limpia. Como me lavo las manos cuando estoy lavando la patata, antes de quitarle la piel, no necesito lavarla después. Mirad la pinta que va teniendo ya las heredas. O sea, las he tenido 20 minutos, pero si hacéis más cantidad mínimo entre media hora y tres cuartos de hora. Voy a coger una taza de café. Añado martini blanco. Ahora es el momento de subir el fuego para que el alcohol del martini se evapore. Hay gente que le pone vino, ya sé, vino blanco. No, yo no pongo vino blanco al marmitaco. A ninguno, ya sea de calamar, de sepia o de bonito. Al de bonito suelo poner whisky que le da un sabor estupendo. Dejo unos minutos que se evapore bien todo el alcohol. Una vez que ya se ha evaporado, añado las patatas. Vamos a dejar ahí unos minutos. Vais viendo cómo va quedando. Vamos a añadir un poco más de caldo. Para disfrutar de la cocina necesitáis tiempo. Es decir, tenéis que tener paciencia y no querer hacer una receta rápida y corriendo. Voy a probar. Le he añadido... Quiero que veáis, voy a acertar aquí. Quiero que veáis, no sé si se aprecia, el espesor de la salsa. La consistencia que está tomando el caldo. Voy a probar. Pues esto es lo que vamos a comer hoy. Este suculento marmitaco de patata y sepia. Me encanta. Y en estos días de confinamiento tenemos tiempo para esto y para más. Añado un poquito más de caldo. Tenemos tiempo, lo que os decía. Con el confinamiento tenemos tiempo para recetas, tenemos tiempo para todos. Luego hay que tener cuidado también con todo lo que comemos. Importantísimo hacer un poquito de estiramientos, ejercicios, abdominales. Lo que se quiera, pero hay que bajar calorías. Que llevamos muchos días aquí encerrados, comiendo sin parar. Aquí tengo un estupendo pimentón de la vera. Cinco minutos antes de retirarlo, es cuando yo le pongo el pimentón. Una cosa. Todavía la patata no está bien hecha. Hay que dejar unos minutos más. Unos cinco minutos más. Yo calculo. Un poquito más de caldo. Aquí tenéis el marmitaco de sepia acabado. Mirad qué pinta tiene. Espero que os haya gustado la receta, que probéis a hacerla y que me contéis cómo lo habéis encontrado. Insisto, tomaros vuestro tiempo, no corráis en cocina. Mucha paciencia y disfrutad, sobre todo, de cada receta que hagáis. Un beso y hasta la próxima. the ¡Gracias!